Buenas gente, estamos probando un nuevo juego Tower Factory, esta demo que me la ha pasado UseCommunity por Twitter, ayer por la noche, ya descansando el streaming, a las 10 de la noche me escriben por Twitter y tal, oye tal, demo, sale el día 15 de mayo, añadidlo a Wishlist si os gusta, mezcla Factory con Tower Defense, ya sabéis que en esta comunidad somos main factorías, o sea que todo lo que esté relacionado con Factory y juegos similares aquí nos pone bastante burros, pues nada, vamos a probarlo, es una demo, da para varias partidas, bastante rejugable, sobre todo lo que quiere UseCommunity es feedback, así que cualquier comentario es bienvenido, supongo que estará atento a estas cositas, o podéis ir a su comunidad y decírselo de todo el rollo, recordad que tiene un canal de YouTube, también hace directo en Twitch, UseCommunity desarrollando el juego, así que voy a poner pantalla completa, estamos en directo, plataforma roja y morada, a la vez, vamos a darle a New Game, a ver de que va esto, vale, no he jugado nada, lo acabo de abrir y lo que me estoy encontrando es lo que me estoy encontrando, así, en bruto, vale, iba a poner la cámara aquí en la esquina, me he salido en segundo plano, vale, se apaga la música, porque no sé dónde me voy a molestar menos, así que bueno, Stony Grove, le doy aquí o le doy aquí, tutorial, hay un tutorial también, hay un tutorial también, hay un tutorial también, vale, vamos a ver, a ver, la mecánica entiendo que será recoger cositas y tal, vale, bueno, sí, historia, no sé qué, tal, 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 factory, tal, vale, me dice que lo mueva, que rote la cámara, ok, vale, siguiente, me dice ahora que coja 25 de madera, entra en el modo selección, vale, con el martillo, vale, con el martillo, ¿cómo es?, no sé cómo es, a ver, make sure, bueno, es que claro, yo estoy encima, pero lo estáis viendo, ¿no?, make sure you're in selection mode to chop the tree, you can switch between selection mode and build mode pressing the top key, vale, ok, aquí le puedo dar aquí, ah, porque le puedo dar yo, vale, que es clicando yo, vale, vale, estoy acumulando madera a la izquierda, ok, ok, y que quiere corte 25, vale, perfecto, ya está, siguiente, ahora se supone que entro la tienda, compro uno de estos, y por el área, ¿cuál me ha dicho que pille? este, watchoper, entiendo que será, ¿no?, este, ¿qué será?, eso es, y que lo ponga, mira, aquí pillo tres, vale, ya está, y entiendo que ahora esto va talando solo, ¿no?, ok, y ahora las cintas, in the wind mode press the left clip to place the remove an element, right click to cancel, R to the rotate, F to sell, vale, también puedo quitar cosas, ok, ahora pongo cintas y tengo que meter las cintas dentro, alright, ¿se rotan automáticamente? sí, genial, y van pasando por los tronquillos, perfecto, estéticamente la verdad es que está bastante bien, estéticamente es muy bonito, y va suavísimo, me va a 144 FPS, lógicamente, a ver, ahora un minador, vale, stop miner, necesito cinco rocas, por tanto tengo que darle yo, aquí hay que darle, vale, ok, a la izquierda tengo la cantidad, tres, cuatro y cinco, ok, listo, y ahora ya le doy yo aquí, mira, aquí pillo dos, no, 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 resources, ah, porque me falta más madera, coño, vale, 25, vale, aquí lo tenemos, me dice, ah, que joven y que es 30, Dios, vale, no pasa nada, no pasa nada, me he puesto nervioso todo el tiempo, vale, ya está, y ahora pillo, le podría haber rotado, ¿verdad? a la R lo puedo rotar, eso es, vale, y esto pillo aquí, vale, ok, ya tenemos dos, automatic production get stone, vale, tengo que automatizar la recogida de tres piedras para pasar al siguiente tutorial, no puedo, no puedo hacer más zonados, ¿no? y hay niebla, que tengo que ir descubriendo, vale, el objetivo del juego es aguantar, construir una fábrica, ¿vale? aguantar las oleadas que te vienen por el camino, rollo Tower Defense, y encontrar el castillo enemigo y destruirlo, ¿vale? eso en cada fase, cuando termines, tanto si ganas como si pierdes, recibes puntos que te gastas en la tienda para mejorar las cosas y seguir otra vez, y otro mapa nuevo, y otro mapa nuevo, y otro mapa nuevo, ¿vale? es como típico juego de fases relativamente cortitas, muy rejugable, con mucho cambio y muy aleatorio, ¿no? a ver, si vamos para adelante, workshopper, en stone miner, vale, me dice que pille 200 de madera, 100 de madera y 200 de piedra, vale, o sea que básicamente, que acelere yo esto un poquillo, ¿no? vale, aquí pillo 800 más, podemos hacer así, podemos poner varios más, ¿no? porque si hago así, y ahora pillo esto así, y lo conecto ahí, me ponen otro más, pero es que si además pillo otro aquí, no me deja porque necesito 20 recursos, no lo solucionamos ahora mismo, vale, listo, ahí estamos, y ponemos esto, eso es, ah, que no, no entra, vale, necesito un tipo de conector seguramente, vale, este es cuatro, tres entradas, una salida, perfecto, ah, no, no me deja, vale, ok, a la F vender, no he jugado nunca, pero es tremendamente intuitivo porque he estado usando todas las mecánicas que conocemos de los juegos de factoría, vale, así que sin ningún problema, no sé la velocidad de cinta, uh, que la puedo mover en el aire, vale, la velocidad de cinta me lo dice, 120 recursos por minuto, esto supongo que igual, ¿no? 120, no sé si es mejorable, luego supongo que sea mejorable, esto, ¿te dice cuánto es capaz de picar por minuto? No, y esto tampoco, eh, esto divide troncos en otras cosas, y esto piedras en otras cosas, y esto libera la niebla, ¿ok? Vale, me queda bastante, me queda bastante, voy a ir pillando, por ejemplo, más de piedra, ¿cuánto hay de piedra aquí te lo dice? 700, 700, bueno, esto es muchísimo, motivo, eh, a ver, puedo poner varios, ¿no? Si clico shift, puedo poner varios, entiendo yo, ¿no? Vale, claro, que quieres que haga varios de esto, voy a hacer el tutorial hasta que note yo que ya tengo un poquito de soltura, ¿vale? Y empezamos a hacer, quita, quita, esto no sé, ay, mierda, que este no lo he unido porque soy gilipollas, ¿vale? Vale, este no, este era para vender, vende ese, eh, vale, listo, vale, y aquí tampoco lo he unido porque, porque gilipollas, ahí está, no, ahora, ¿vale? Muy bien, de momento súper intuitivo el juego, sin problemas, el único problema que está en inglés, entiendo para la gente que tal, no lo he encontrado, se puede traducir al castellano, yo entiendo que no está de momento porque evidentemente hace una demo y está dándole vuelta, está todavía produciendo el juego, eh, yo supongo que cuanto más lejos de aquí, más, bueno, iba a decir más rápido llega, pero no es verdad, no llega más rápido, al final las que llegan son los que llegan, eh, podría hacer así y pongo uno solo y ya está, vale, ¿cuántos llevo? Vale, la piedra ya la tengo, faltaría madera, eh, ¿cuenta la madera que yo consiga al picar yo? Creo que sí, creo que sí, necesito 100, casi terminamos antes, lo que pasa es que son varios recursos que van solo al central, 90, 94, 97, y esto, vale, ahora dice, oh no, The Wizard Detector, por si es dos, Accord Cannon, ¿cuáles son? ¿Dónde se compran? Eh, ¿dónde se compran? ¿No es aquí? No, no es aquí, ah, porque, ah, porque hay dos menús aquí arriba, joder, no lo había visto, eh, Accord Cannon, ok, en las curvas siempre lo mejor, supongo, ¿no? Vale, son setitas, toma, jaja, vale, vale, hostia, pues si le tienen que dar hostias, ¿no? Una puta mierda seta, su puta madre, vale, eh, let's build a bonfire, ¿qué tal? Vale, ok, tengo que ahora liberar la niebla, vale, tengo que ir aquí, pues para probar, aquí, vale, eh, aquí, que la ponga aquí, ¿no? Obligatoriamente, ok, vale, se enciende, ah, que guay el efecto, muy chulo, eso me ha gustado, eh, vale, ahora un molino de esto, un sandwheel, una, para hacer planks, eh, vale, ¿dónde lo tengo que hacer? En donde yo quiera, pongo árboles y tal, ¿no? Ok, vale, pues lo ponemos aquí, por ejemplo, eh, entiendo que la madera, la tabla la tengo que meter también dentro, pero, o sea, que decir, ya no voy a tener que usar madera, claro, no lo sé, eh, a partir de ahora, mmm, claro, es que no lo sé, tengo que seguir metiendo madera, mmm, no lo sé, vamos, vamos a suponer que con la madera que tengo es suficiente para todo, ¿vale? Vamos, vamos a hacer la, la 13-14, de hacer así, y, y poner esto aquí, ¿vale? Y que vaya entrando, se vaya produciendo, y a ver qué pasa, uy, joder, vale, ¿qué ritmo de producción lleva esto? A ver, ¿me dice el ritmo de producción? No me lo dice, mmm, jugadores de juegos factoría nos gustan mucho las matemáticas, hay veces, hay creadores de juegos que lo que hacen ocultarte deliradamente las matemáticas, y otros que te las enseñan a tope, además, enséñamela a tope la matemática, ¿vale? Yo soy de los que necesito matemáticas, no, sin matemáticas estoy perdidísimo, a mí esto de, uno de los últimos juegos que hemos jugado también era así, no me apetecía a mí el que me estuvieran ocultando las matemáticas, pero bueno, necesito 20 planks, joder, muchísimo, eh, podríamos hacer, eh, claro, es que no sé cuántas planks, a ver, ¿me dice cuántas planks necesito? Es que tampoco me dice eso, me dice, craft advanced wood resource, pero no me dice cuánto, mmm, lo podríamos calcular a mano, lo podríamos hacer, podríamos hacer así, por ejemplo, claro, no puedo ocupar el camino, no puedo construir por aquí tampoco, bueno, puedo hacer más cosas de estas, ¿no? Eh, ya está, ¿no? Ok. ¿No? A ver, sí, puedo hacer yo así. No, enough resources. Necesito, ¿qué necesito? ¿Más madera? Claro, que si no entra la madera. Tengo que hacer 20 planks, voy por 17, eh, creo que la construcción de un menú, que como no se abre, supongo que haciendo clic en la construcción de un menú, la construcción de un menú, ¿a qué te refieres? No, es que se le doy a las fábricas, clic derecho, no es, vale, ya tengo 20 de estos, vale, tengo que construir una ballesta, que necesita efectivamente placas de estas, hostia, esto es enorme, ¿eh? Como estamos haciendo solamente el tutorial para familiarizar un poco, ¡uh, viene otro bicho, viene otro bicho! ¿Esto va por tiempo o cómo es? ¿Un cangrejo extraño? ¿Le meten duro o qué? Ah, que tiene, que tiene coraza. Uf, vale, la ballesta rompe corazas, corazas, cosas finas, ¿no? Vale, ok, a punto de morir. Vale, ok. Rompe corazas, cosas finas, genial, sí, sí, muy bien. Vale, vale, y ahora, no cae en resumen, research, total, find enemy fortress, vale, ya está, pues ya está. Vale, voy directamente, voy directamente entonces a acabar el tutorial, ¿vale? No quiero, no quiero spoilearme, por así decirlo, ¿vale? Vamos a darle a New Game, vamos a jugar esto, vamos a empezar la partida, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Y luego no se puede pausar, Tower Defense, si lo pausaras, pues no tendría gracia, ¿verdad? Vamos a ver cuántos somos de, cuántos somos capaces de avanzar hasta que lleguemos. Necesitaba, ¿cuánto era? Eh... 20. Si clico más rápido, ¿se hace más rápido? No, si debo pulsar es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Vale, exactamente lo mismo. Eh... producción aquí a tope. Vale. Ups. Ah, ¿qué? Vale. Joder. Vale, ya. Vale. ¡No! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Cómo me gustan a mí las prisas. Vale. Seguimos. El castillo se defiende solo porque tiene dos torretas a la entrada, ¿eh? Tiene dos torretillas ahí. O sea que voy a estar mirando el camino, pero creo que se defiende solo, ¿eh? El streaming va bien, ¿verdad? Tanto la plataforma roja como la morada se ve suave y todas estas cosas, ¿verdad? No hay problema. Lo digo porque a veces hay juegos que se le va la olla con los FPS y tienen compatibilidades a la hora de streamingar y tal. En este caso lo veo bastante bien, ¿no? Lo veo cuando se mueve, se mueve bastante guay. Vale. Para, para, para. A ver, vamos a poner otro aquí. Vamos a poner un de esto aquí. Tengo que vender antes. Ahí no me deja vender. Tengo que vender aquí. Tengo que ponerlo aquí. ¿Eh? No me ha dejado ponerlo, ¿por qué? Porque me falta los tres de roca. Miradla. Uno, dos, tres. Venga. No me he dado cuenta que para esto hace falta roca y voy un poco a la inversa. Ahí está. Vale. Por lo menos voy entrando más de madera y ocupándome de la madera. Eh... Para la roca necesito era, creo que era cinco de roca, puede ser, para el eliminador de roca automático. Vale. A ver. Eh, cinco de roca. Sí. No tengo más roca por aquí. Ah, sí tengo más roca por aquí. Vale. Pues puedo, puedo obviar entonces el otro. Ahí estamos. Vale. Puedo poner otro más con cinco más de roca. Claro. Luego entiendo que las mejoras que se ganan al finalizar el juego van en la dirección de recolectar más rápido, ¿no? ¿No? Que tus máquinas... No sé, piquen... Hostia, espérate que lo he puesto mal esto. A ver, lo parió. Ahora. Eh, tus máquinas piquen más rápido. Esto está movida, ¿no? Vale. Esto se lo pongo aquí. Estupendo, ¿no? Y ahora esto lo quito. ¿No me deja? ¿Por qué no me deja? ¿Estoy en modo de construcción? Vale. Eh, esto aquí. Esto aquí. ¿Vale? Ok. Ahora. Vieron ya un bicho. Vieron ya un bicho. Esto se puede comprar con cincuenta. Uf, va más. ¿Me han pegado una ocio? Sí, me han pegado una ocio, tío. Vale. Se ve que se necesita esto prontito. Se ve que se necesita esto prontito. Vale. Vamos a, vamos a poner más defensas. Eh, dice que está chulo. Me recuerda un poco al Rock Tower, pero con Fabriquitas. Eh, no sé en qué juego de Tower Defense se ha basado. Yo no soy experto en Tower Defense, pero creo que el Rock Tower me suena que era uno de ellos... Factorio Seguro, que es lo que a mí me atrae este juego, ¿vale? Factorio Seguro, cien por cien. Pero ya sabéis que soy muy, muy jugador de Factorio. Eh, así que todo el tema Factorio, a tope con eso. Vale, vale. No sé si cuando mates a XZ se empezaran a venir los siguientes enemigos, porque lo mismo va por ahí, eh, la cosa. Vale, ya con eso aguantamos, ¿no? Vale, ya no llega. Ok. La vida mía está debajo a la derecha, que ahora me estoy dando cuenta que no la estáis viendo. Así que voy a ponerme un poquito para acá, ¿vale? Ahí. Voy modificando la cámara según me voy dando cuenta de las cosas, ¿vale? Porque no sé exactamente dónde ponerla. Vale. Eh, esto era con tablas, así que tengo que ir para acá, poner un hacedor de tablas. Hacedor de tablas. El problema es que las tablas también tienen que entrar por aquí, entonces vamos a poner una Y aquí, ¿no? Eh, entiendo que... Esto se puede... Esto se puede hacer así. Ah, mira, esto sí me deja sustituirlo. ¿Por qué? No sé, porque a veces sí, otras veces no. Vale. Y entiendo que... No, mierda. Ahí. No, gíralo, coño. Ahí estamos. A ver. Antes no me he dejado sustituir esto. Ahora sí me va a dejar. Ahora sí me va a dejar. Ah, pues sería que yo antes estaba en un modo que no tocaba o algo. No lo sé, la verdad. Vale, ahora va a empezar. Uy, no. Uy, qué he hecho. Ah, con el botón central se copia. Ah, qué bien. Buen detalle. Buen detalle. Vale, buen detalle. ¿Veis? Ya me he enganchado a eso de copiar. Ah, coño. Y ahora sí me deja. Ah, no, que la decía yo, decía yo. Eh, vale. Ahora tengo que poner esto aquí. Eh, y ahora no me deja. Ah, no, no, resource. Es por un tema de recursos. Vale. Vale. Modo construcción. Ahí estamos. Vale. Pues entonces sí me deja siempre. Será que yo antes no me di cuenta de algo. Será que no estaba en modo construcción, no tenía recursos, algo de eso sería. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wave. Wave. Vale. Eso sí que no lo esperaba. Vale, espérate. O sea que tiene un temporizador para... Vale, ok. Ok. Vale. Vale. Esto no está entrando. Uf, desaparecen las tablas. Ya eso me gusta. Eh... No, no. Veinte tablas. No llego ni de coño. ¿Me matarán? ¿Una más? No, una más entre y no me matan. Vale. Cinco minutos la siguiente oleada. Vale. ¡Uf! ¡Chu! ¿Eso qué es? Que ha acabado la oleada. Vale, a ver. Venga, doce tablas. Tengo que poner más, eh. Tengo que poner claramente más de eso. ¿Por qué no me deja copiar? Porque no estoy en modo construcción. El modo construcción era tabulador, ¿verdad? Tabulador. Vale, sí, tabulador. Vale. Esto aquí. Eh... Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y ahora. Esto... Aquí. Y esto aquí. Tiene que entrar más madera La cinta ya se me queda corta Un poco lenta No nos resorces Me faltan Hostia que está entrando Vale me han matado Joder Están entrando una locura Vale 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 Uff Primero rumbo un fracaso Vale hay que Hay que centrarse más en defensa gente Hay que centrarse más en defensa Vale hagan una moneda Ok Si le doy a play again Me lleva If you enjoyed our factory Con seriedad Vale Ok Pero si le doy a ok Me abre Steam Claro me abre Steam Vale Me abre Steam Vale perfecto Main menu Espérate que yo quiero ver Si puedo comprar cosas Ahora con una moneda Puedo comprar algo Lo mismo no es suficiente Vale Upgrades Vale con una moneda Puedo comprar algo No verdad Necesito tres monedas Dos monedas Tres monedas Vale dos monedas Por lo menos Esto mira esto Que es lo que hace Más 50 de madera Más 25 de piedra Vale empieza el juego con eso Claro esto está bastante bien Necesito dos monedas Vale vamos a jugar otra vez In game Lo mismo Vamos a ver Bueno Sebastián Que pasa Como estamos Vale volvemos otra vez No puedo pausar el juego Así que esto es Pues eso A correr Vale Era creo que era 20 Era 20 Si no era 20 Va a ser 20 Ahora Veo que los árboles Y las rocas Son random Vale Así que bien Vamos a hacer otra vez Esto por aquí A ver Esto por aquí Vale Esto a tope Rótalo 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 Vale Se necesita concentración En este juego La madre lo parió Vale Vamos ya con la roca Porque luego me va a Cosa problema Le pilla 5 Vale Hay más roca por aquí Roca está Toma por culo Pues nada La primera va ya aquí Vale Ah no 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 Por favor Dios Dios Me he puesto nervioso No Joder Por favor Por favor Vale ya está Mientras que eso se hace Voy a pillar algo de madera más Voy a poner ya una torre Que eso son 50 40 50 Vale Ponemos una torre aquí Y que vaya ya haciendo algo Que ese ha sido el problema de antes Que los más débiles No los he conseguido yo Vale espérate Yo lo que voy a hacer ahora Es poner otro aquí No tengo recursos Necesito 20 de madera Dice Caledor Me gusta el detalle De que la hierba Que no tapa camino No se genere Que no tapa camino No se genere ¿A qué te refieres? Si veo hierba yo por aquí No entiendo lo de que no se tapa el camino O sea veo una hierbecita Al borrecito del camino Que da ese efecto chulo Pero no entiendo No entiendo eso que dice Caledor A ver Esperate ¿Cómo se copiaba? No tengo que estar en modo construcción Vale voy a ponerlo por ejemplo Aquí Ya viene uno Ahora necesito Pillar esto Y ponerlo aquí Rota 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 Vale Entran dos Vale suficiente Vale Vale Parece que bien ¿No? Parece que bien Vale Voy a poner otra torre Durísimo Durísimo Hay que coger el rollo Lo ha puesto Lo ha puesto Difficilillo La ha puesto Difficilillo Zarpic Dice Creo que te faltó Dos conceptos Del tutorial Que te lo ha saltado Uno es Que los enemigos Vienen de la otra torre Si lo sé Lo sé que vienen de la otra torre Y la otra es Que para terminar Necesitas encontrar Unas ruinas Para destruir la otra torre Vale Ok Zarpic Gracias por decirlo Pero bueno En principio Creo que lo Vale Ahora mismo está controlado Yo creo Es momento de tirar Por esto Lo voy a poner Aquí Mimamente No sé si aquí está bien Pero bueno Aquí voy a poner Un divisor Aquí voy a poner Un divisor Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Voy a poner aquí Un rejuntador Eso es Ya necesito poner Otro de esto aquí Otro de esto aquí Y otro de esto aquí Venga Vamos rápido Ahora que ahora Lo estoy haciendo Mucho mejor ¿No? Vale Recordad que este juego Lo ha hecho Juice Camility Solo Excepto Según dice él Los Según dice él Que evidentemente No tengo motivos Para no fiarme ¿Vale? Es una forma de hablar Menos la animación De los enemigos Creo Los enemigos Y la animación Y estas cosas Eso es lo único Que él no ha hecho Todo lo demás Lo ha hecho En su canal de YouTube Y eso él sube Como el proceso Hacerlo y todo el rollo ¿Vale? O sea Si os mola el desarrollo El videojuego Que a mí sí que me mola Pues evidentemente Vale Os recomiendo que lo veáis Esperate Yo necesitaría en verdad La ballesta Hasta los huevos Lo que pasa Necesito 20 tablas Y mogollón de piedras Joder Vamos a poner otra más Vamos a poner Otro de esto aquí Vamos a poner Un rejuntador aquí Vale Ya está Y voy a pillar yo piedra Porque si no me parece Voy a tardar muchísimo Veintipico piedra Vale No sé cuántas piedras Eran para esto 40 piedras Que ya estaría casi Solo faltaría lo otro Voy a pillar de esto Para poner Lo que podamos Hostia Que se me está acabando La madera ahí Hostia tú Que se me está acabando La madera Espérate Vale Espérate Se viene a hablar No llego No llego Vamos a poner esto No llego No llego No llego No llego 15 tablas No me peteis No me peteis Vale Creo que llego 18 tablas Joder La ballesta imposible De conseguirla La primera Run ¿No? Vale Llego 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 La web 1 Conseguida Vale Ya tengo Ya tengo Todo Lo ponenla ahí Vale Perfecto Y ahora necesito Ir descubriendo cositas Nuevenos Resurces ¿Eso qué es? Vale Este concepto No lo tengo No sé lo que tengo que hacer Pero supongo que Supongo que ese es el concepto del tutorial que me he saltado A ver Esto está Uff Espérate Ah que esto lo puedo mover Vale ok Pero esto ya está abarcando eso Esto está abarcando esos dos Estos dos Vale Habría que poner alguno más por aquí Pero bueno Esto que pide Mogollón de madera Pero es una locura La cantidad de madera que se pide aquí Es muchísima madera Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a poner aquí Otro aquí Vale Este Vale Espérate Problema 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 Bueno no lo puedo meter por aquí Efectivamente No sé que se acumula mucho Y no sé qué va a pasar Pero bueno Espérate porque Esto tenemos un problema aquí Vale Hacemos un problema aquí Vale Esto hasta aquí está bien Esto hasta aquí está bien Vale Vale ya viene un bicho de eso Si se puede dar prioridad No se puede dar prioridad Bueno pues ya vamos a liar De momento no mandaron una hostia Pero bueno Uff Está saturadísimo esto de tal Lo que necesitaré será seguramente más Más de esto tío Vale Esto aquí Caca Esto aquí caca Vale A ver Vale Espérate Chío Ni de coña Vamos Uff Eso entra ¿Cuánto daño hace? Un huevo ¿Puedo poner otro de estos? No tengo recursos suficientes Me faltan tablas Ni de coña Uff Que me faltan tablas Nada tío En la oleada dos ya me han reventado Culo Mira mira la vida Nada 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 La oleada dos es imposible O sea imposible Es imposible Es mucho más fuerte que la primera Uff Entiendo que la gracia de esto Va a ser ahora mejorar Claro Vale Ya está Ya me petaron Es que mira claro Viendo el escarabajo tanqueador El cabrón A ver Nos faltan aquí los misiles nucleares De De factorio Madre mía Vale Se está a punto de petar El cangrejo Petar el cangrejo Petar el cangrejo Petar el cangrejo Madre mía Madre mía Tremendísimo Tremendísimo Estoy intentando Estoy intentando tanquearme esto Pero vamos Tremendo Entiendo que esto tiene Esto tiene alguna Esperate Que quiero descubrirlo Antes de irnos Mierda No puedo Quiero ver si eso Veo para algo Porque veo ahí los cuadrados Y pienso Lo mismo que poner algo encima No sé para qué sirve eso Tengo que poner cuatro O algo así Obelix of strength This Obelix Provide extra damage Toward Pleasant Ah A las torretas Puesta aquí Produce Vale 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 Las torretas que yo ponga ahí Les da más fuerza Ok Madre mía Como Como A ver Vale Uy He puesto una Pero ya en un momento Vale Bueno Otra monedilla Otra monedilla Ponle prioridad a la ballesta Para que dispare el cangrejo No sé cómo se hace eso Cómo se hace eso Cómo se pone prioridad a la ballesta Vale Una tal Ok Playgame Playgame me tira otra vez A la partida O me lleva al menú principal Vale Espérate Yo quiero ir al menú principal Surrender Yes Ok Menu A ver Ahora puedo subir algo de nivel A ver Upgrades Uff ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Enemies drop Más 15% Light essence No, no, no ¿Esto qué es? Increase the light Tower Earth By three Incrementa la vida de la torre ¿No? De luz En tres Yo creo que quiero esto Con 50 de madera Y 25 de piedra Eso es bastante Chetillo ¿Esto qué es? Increase the Acorn cannon Vale Ah Esto hace Dos El daño Entiendo que hace daño uno Esto hace daño dos Hostia Está bastante rico esto ¿Esto qué es? Catapulta Unlock de catapult Ehm ¿Y esto qué es? Spikes Unlock de Spikes Tower Tengo que todos los que pasen por al lado Reciben Buffes Claro Está todo interesante ¡Ja! Me gusta más esto ¿Eh? Me gusta más esto Lo que pasa es que esto te ayuda a empezar más rapidete Venga Voy a pillarlo Voy a pillarlo Pero la siguiente que compraría sería esta Creo La siguiente que compraría sería esto ¿Esto qué es? Max Tower Amount by 5 ¿Cantidad de torres en 5? ¿Hay un límite de torres? No jodas No lo he dado cuenta La catapulta también tiene bien interesante A ver Vamos a Vamos a Vamos a echar una más Una más Es muy rapidete Muy enganchante este juego Error like Sí, tienes error y error like El camino va cambiando Que mola un montón eso Vale Vamos a ser avariciosos Que luego me veo venir yo esto Ah, vale Espérate Que se ponen al revés En la dirección en que se construyen Vale No desde el sitio que se comenta Esto ya me ha pasado dos veces Yo veo que está Como en factorio Yo coloco aquí Tiro hacia atrás Y como la primera va hacia allá El resto se deberían colocar mirando hacia allá Porque es la primera que está La primera dice el orden Dicta el orden Aquí no Aquí es la dirección en la que tú muevas el ratón Vale, ya está entrando Ahora esto La piedra Una piedra por aquí Que me va a interesar bastante más Ahí estamos Espérate Vale, ahora me dice Ya no tengo Vale Eso es A ver Aquí las eses que hace el camino La madre lo pareja A ver Eso que brilla es un cofre Había un cofre No lo he dado cuenta Aquí hay algo que brilla Por cierto Aquí hay algo que brilla No sé qué es A ver Otro de madera Lo suyo sería hacer un bus de madera Aquí estupendísimo Y poner un tercero de estos aquí Ya sería Vamos La hostia Y tenemos un bus de madera de tres Y ahora luego Bueno, espérate Voy a empezar ya a poner torres Porque ya sabemos lo que pasa Necesito velocidad de cinta, tío Cinta de tier 2 Vamos Vale, tengo cincuenta Pongo el primer de estos Para que me vaya protegiendo Lo suyo sería que cubriera al máximo tiempo Las esquinas, ¿no? Entiendo yo O sea que esta esquina Sería la más interesante para cubrir Bueno, voy a poner esta Voy a poner esta Vale, no No voy a picar No voy a picar lo que está cerca De los árboles Porque me lo cargo Vale, voy a poner otro Para que me dé más protección Durante más tiempo Y poderme despreocupar Vale Vale, veo que el bus no va lleno O sea que todavía se puede poner algo más Se puede poner alguna más Voy a poner una más No No Una más Ponerla por aquí Más lejos todavía Vale Y aquí voy a poner otro de estos Y ahora ya con esto Debería ir petado, creo Debería ir petado Sí, va petado Vale Pues ahora que va petado No Ahora que va petado Tenemos que poner Tablitas A ver, las tablas ¿Cuánto cuestan? Esperate, porque quiero verlo Cuánto cuesta Cuesta cincuenta Uf, cincuenta Es duro esto Eh, cincuenta Vale Tenemos que hacer una división Hacerla aquí No, voy a hacerla aquí Hacerla aquí ¿Aquí? Hacerla Sí, porque no Voy a poner dos Sé que lo mismo estoy siendo un poquito Un poquito de aquí Pero bueno Vale Ahora Vale Y esto Y entonces Ahora pongo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Eh, novenos resurses ¿Por qué me falta? Falta diez Ya está, vale Listo Ya están entrando tablas Tienen que estar entrando dos en dos Vale Yo lo que haría sería Para completar esto todavía más Es ponerle Otro de arbolitos aquí Quizás Novenos resurses Vale, espérate Creo que sí Que le pico más rápido Creo que si voy clicando Va más rápido Va ligeramente más rápido Esto debe ser un truco O no O es no intencionado ¿Vale? Pero me suena que Me suena que podría ser un truquete Vale, cuarenta y siete segundos Buah, tío Necesito Espérate, no, no Necesito acumular madera, gente Necesito acumular madera Necesito acumular madera Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Tenemos que pasar la primera oleada Como sea Vale Vale Tablas no me van a dar Porque no me van a dar Vale Novenos Vale Dice que a lo largo de 30 minutos En comentar un boom Nuevo récord Claro que sí Vale A ver ¿Tengo suficiente? No 15 Voy por 15 15 Y me haría falta 40 de piedra 40 de piedra No lo saco ni de coña Si clica va más rápido Es posible que sí Es posible que sí Es posible que sí Vale, tengo Es posible que sí Tengo Bueno, compro Vale, listo Listo, solucionado Vale, le voy a poner Otro de estos Por aquí, por ejemplo Vale No, mierda Esto no es No es este No es este Es este, perdón Vale, para que le entre más maderita a eso Y vaya esto un poquito más rápido Ahí está Y luego necesitaríamos que entrara más madera quizás Que entrara más madera quizás Vale Mira que rápido Mira que rápido Mira que rápido Vale Ahora necesito A ver, es que Claro, la madera la necesitas para todo O sea, es que Bastísimo esto No es evidente recursos No, ya me he dado cuenta Ahí A ver A ver, necesito descubrir mapa ¿Era 50 era para descubrir un mapa? Buah A ver 53 Vale, ya lo tengo Esto Voy a descubrir qué cojones es esto No, no ¿Cómo? Creo que me falta 25 de piedra Coño, si es que la piedra no la estoy cuidando Me cago en yo A ver, no os preocupéis No os preocupéis Está todo controlado Está todo controlado El que junta es este Para, 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 para Ahí Vale Vale Incluso otro de piedra Y otro que junta Este junta, junta, junta Y sale Perfecto Aún así Aún así Podemos nosotros darle un poquito De alegría a Macarena Vale Y un poquito de tronco también Están pasando Están pasando Vale Uf, menos mal que la valleta está ahí dándolo todo Vale Llevo ya Llevo ya para hacer otra tower de esto Vámonos No No me deja Ahí Vale Vale, vamos La flecha hace algo raro cuando se monta Mirad la flecha que hace algo raro Hay un bug gráfico O no Lo vimos O lo vimos intencionado Porque veo como que se posiciona arriba Y luego deja caer Lo vimos intencionado Queda un poco raro La verdad es que queda un poco raro Creo que sería más gracioso Que apareciera y hiciera spawn Pero lo mismo está hecho a posta Para darle más tiempo a la animación Y que se note que es lenta la animación Hostia, hostia, hostia Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Hostia, pero tiene Esos bichos amarillos traen más vida ahora ¿Por qué? Espérate Esto está a posta Hecho para putearme ¿Me da la sensación Que esto está hecho para putearme? No puede ser, ¿no? Vale, espérate ¿Esto qué es? ¿Qué hago aquí? Ah, mira Pues mira Me acaba de dar Me acaba de dar cositas Esto he puesto aquí Me ha gustado demasiado Por cierto, lo de priority ¿Dónde me habéis dicho? Ah, vale Target priority ¿Esto qué es? La vida El escudo Free strike priority Enemigo con more armor Ah, vale Vale Enemigos con more armor Ok 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 Vale Keep target Keep the target Until ¿Cómo es? Mantener el objetivo Hasta que muera O se vaya de rango Sí, claro Vosotros sí Vale Aquí te hice la estadística Vale Hace 20 daños Este hace 6 Ah, pues entonces antes Cuando subía 2 Hacía 8 Vale No es que decía Era el doble No era tanto Aunque está bien Aunque está bastante bien Vale, ya puedo poner Un montón más de esto Un montón más de esto Vale, viene la siguiente oleada ya Tengo que seguir Tengo que seguir Tengo que seguir Ahora que estoy viendo A ver que no me mate Ya estoy llegando Mucho más lejos El boost de El buff De inicio Mola Tower Factory Y una demo en Steam El juego sale en noviembre Dice Jordi Bill Cuando sale No lo sé La demo sale el 15 de mayo Jordi Lo he dicho antes Entiendo que llegues tarde Y no lo sabes A ver Iba a poner Ah, vale Esto es lo que ponías una cosa ahí Y te boosteaba Lo que pusieras, ¿no? ¿Entiendes? Yo me leí Probáis Extractive Speed Tower Vale, claro Si pongo aquí Una torre de esta Le mete Mete más duro Mete a 4,5 No, 1,4 Este mete a 2 Cada 2 segundos Y lo toco 1 cada 4 Bueno, tampoco es que sea demasiado No se merece la pena No se merece la pena Vale, llega la siguiente oleada Siguiente oleada Y yo no estoy preparado Yo no estoy preparado La siguiente oleada, ¿sabes? Encima se van a acabar Supongo los Mira, a ver Se habrán acabado los recursos Se están acabando los recursos Y este no accede Absolutamente a nada Esto habría que cambiarlo Oye, pues es complicado Como para llegar al final Es complicado A ver Llegaríamos aquí Bueno Algo más No me deja copiarlo Supongo que algo ayuda Estoy masificando esto Que no veas A ver Yo con que me den Más de una monedilla Ah, te darán Una moneda por oleada ¿No? Una moneda por oleada Supongo Claro Por cierto Aquí no puedo clicar Ni hacer nada ¿No? ¿Puedo poner otra? Sí, puedo poner otra Vale Aquí no voy a poner más Estoy centrando justamente En lo que no hay que hacer Que es clicar yo a mano ¿Vale? Vale He pasado He pasado Estaría guay Un pequeño descanso Entre una y otra O poder pausar Para plantearse las cosas Pero entiendo Que parte de la gracia Es no poder pausar Quiero Uf Esta curva Nos viene que te cagas Esta curva Nos viene que te cagas Esta curva Nos viene que te cagas A ver Espérate Ahora vamos a intentar mover esto ¿Dónde lo pongo? Voy a ponerlo aquí Este tampoco está produciendo Lo voy a poner aquí Vale Esto sería aquí Esto lo puedo vender Este tampoco está produciendo Lo voy a poner Aquí por ejemplo Y que vaya tirando esto pa' acá Esto lo quito Este no está produciendo Este sí está produciendo Pues se están sacando todos de aquí Y esto va a ser un cachondeo Pero bueno Le quedan veintipico ¡Wow! ¿Cómo está esto? ¿Pero qué dices papu? ¡No me no me no! ¡No me no! Eh... ¡Buf! ¡No me no! ¡Bruh! No tengo ¡Ah! Máximo de torres alcanzado ¡Ah! Amigo Ya está Máximo de torres alcanzado ¡Wow! Pues ya estaría Ya estaría Tienes que dedicarte a moverlas Y todo el rollo ¡Hostia! De abejas y todo Bueno pues aquí está Aquí llegó el fin Que ni tan mal Esta torre por ejemplo Esta balleta está mal puesta aquí Porque realmente No se aprovecha todo el rango Mira la abeja ¡Bum! Pa' tu puta casa Me revienta la abeja ¡Uf! Nah pero es que ni de coña Ni de coña Bueno pues ya está Ni tan mal eh Ni tan mal eh ¡Ah! ¡Hostia tú! Hay que practicar eh Hay que practicar más eh Buena Gelón Mejorar las torres Claro lo siguiente yo creo que sería Mejorar las torres Mira he ganado dos monedas Muy bien Muy bien A ver vamos al menú Eh yo creo que lo siguiente sería Mejorar las Mejorar las A ver Es claro Mejorar esto también Ah no no perdona Ah no pero esto necesito tres Vale y la catapulta Tiene pinta de molar ¿No? Tiene pinta de Tiene pinta de molona Podéis poner más armas Pero claro la catapulta Es la torre lo que más pone seguramente Mejoras el daño en dos ¿Se notará bastante? Porque yo entiendo que sí Entiendo que sí Porque hemos llegado al máximo Yo entiendo que sí Que se debe notar eh Un dos Si son seis Una mejora del 33% Una mejora del 33% El 34% de daño Tiene que estar bien Pero me gustaría ver la catapulta Me gustaría ver la catapulta La torre de pinchos Unlocks the spine tower Spikes tower Entiendo que esto Es ponerlo en los cruces Y que vaya picoteando a la gente ¿No? Claro ¿Cuánto daño hace? ¿Se puede saber? No se puede saber el daño ¿Qué hace? Me la voy a comprar a ciegas Pues mira Como la catapulta cuesta uno Una partida muy mala que me salga Me la paso Así voy a comprar este ¿Vale? A ver qué tal ¿Vale? Vamos a ver qué tal ¿Vale? Vamos a ver la torre esta Vamos a darle otra vez ¿Vale? Creo que también se puede elegir Entre tarde más rápido y más lentos Posiblemente Vale A ver Aquí alcanzo bastantes Vale No, en off Ahora ya Tengo 20 de madera Que entre una más Por favor Hace tú No me compensa esperar Notáis que va más rápido ¿No? Cuando yo doy ¿No? Vale Ahora esto por aquí Vale Esto por aquí Ahí está Perfecto Muy bien Muy bien Mira Este camino que me ha tocado antes Es muy parecido O igual que el que me ha tocado la otra vez No sé si sea igual literalmente Porque no lo sé Pero es típico camino perfecto Para en ese ¿No? Para que Me estaría guay que el juego Si te ve que no avanzas Te pusiera caminos Con muchísima curva Y muchísimas S ¿No? Como diciendo Oye mira Que no sé si lo hace Lo desconozco Pero supongo que no Supongo que no Supongo que es random Y ya está Oye Te veo que te atascas En la misma oleada Por ejemplo Tres partidas en la misma oleada Que el juego diga Vale Tengo preparado un camino Especialmente más fácil Para que puedas farmear monedas Y te pone un camino Especialmente curvoso Y especialmente tal Ya preparado a mano Para decir Mira Te va a meter No sé cuántas curvas Para Si juegas tres partidas Seguidas Pasa de la misma oleada O cinco Yo que sé El número que sea Te voy a poner Te voy a poner otra Te voy a poner una ayudita aquí Para que Para portarme bien contigo Para que no sea demasiado Frustrante ¿No? Porque ya sabéis La diferencia Entre reto y frustración Hay una Ligera Línea A ver Ahora vamos con la roca Vale Roca, roca, roca Vale Espérate Por aquí Por aquí ¿Ves? Esto es Mira, ¿ves? Se da la vuelta, tío Se da la vuelta Qué cabrón No te das la vuelta, tío Me parece Intuitivo eso un poco Vale Y ahora El que No El que junta Este Es Perfecto Vale Vamos a pillar un poquito más nosotros 70 Uy, ya habíamos 70, tío Estábamos sobrado esto Uf, vale Bueno, a veces una cosa Vamos a hacer lo de meterlo por aquí A ver si A ver si me sale Eh, no me deja por qué Ah, por rocas Por rocas No están entrando ¿Por qué? Vale Ya me liado Dice que lo mamo Que eres más manco Y lo quieres más fácil de lo que es Pero, a ver No es fácil, eh Yo no soy Eh, ya están saliendo mierda Ya están saliendo bichos, tío No me he dado cuenta No me he dado cuenta No me he dado cuenta No, no creo No creo que sea fácil, eh Ah, bueno, espérate No he visto la nueva de esto Esto que cuesta Oh, tiene un nuevo Un nuevo coste Mierda Mierda Tiene un nuevo coste de algo Que no sé qué es Uf, cago en la leche Eso se hará con Con esto Tengo que cambiar la receta A ver Eh, pónmelo por aquí Vale Ahora aquí Me divides esto Así Mierda Ya me he equivocado Ya me he equivocado Ahora Ahora sí Eh, y ahora esto Vale Y ahora este tiene que juntarlo todo Aquí Dice Caledor Vamos, que el juego te llame Niño tonto Y te lo pongan fácil Pero bueno ¿Por qué está tan faltoso hoy? ¿Qué os pasa? A ver Espérate Cómo va la cosa De momento no ha llegado nadie Espérate No piques al lado de eso Coño Vale Eh Necesito otro de estos Vale Y el que junta Ahí Y el que Separa Aquí Venga Creo que serán Varios troncos Una tabla ¿No? Tiene pinta De que la proporción Es más o menos esa Vale 58 segundos 58 segundos A ver Vale He puesto otro de esos ahí Para que salgan madera a tope Voy a ir por aquí Que va a ser más fácil A ver Buena junmaca Vale 28 segundos Estoy dando click al ratón a saco Pero no cambia nada Sería guay que fuera un clicker también Que pudieras Que pudieras Meterle Una cantidad de click muy loca Y luego los upgrades Idea para use community No sé si esta es la dirección En la que quiere seguir el juego Pero Me estoy jodiendo Dejándole el dedo ahí a tope ¿Vale? Porque he notado Que como que parece que Si lo dejo pulsado Este es el ritmo ¿Vale? Este es el ritmo Mirad Si lo dejo pulsado Y cuando aprieto muy rápido Es esto Yo lo noto Ligeramente más rápido Ya vienen Ya vienen Camblo No tengo No tengo No tengo Vale Vale Ya tengo tabla Ya tengo tabla Ya tengo tablas Ahí En verdad lo suyo Sería decirle a todos Que siguieran Que siguieran La No Que siguieran el mismo objetivo ¿No? Porque si Si siguen el mismo objetivo Me da la sensación De que va a ser como mejor ¿No? Ahí está Vale Vamos a ver Que pasa aquí Vale Oh Cofre Vale Recursos A ver Y aquí puedo cambiar Entiendo la receta ¿No? Puedo sacar de esto Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Si saco de esto Ah vale Y te lo dice aquí la receta Tío Mira si que te lo dice Si que te lo dice Por tanto Esto también te lo dirá No Vale Uno de madera 30 por minuto Vale Si que te lo dice Gracias Gracias Si que tiene Jusk Aminiti ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muchas gracias por la clave Tío Ese minumiento de velocidad Si clicas Es intencionado Ah Es intencionado Entonces ¿Qué lo estamos discutiendo? Digo Es intencionado Parece intencionado Pero no lo tiene claro Vale Gracias por poner matemáticas Jusk Aminiti Te lo agradezco un montón Porque como jugador De juego de factoría Necesito matemáticas ¿Vale? Necesito matemáticas A muerte Entonces Está muy guay Está muy guay Que no lo he encontrado antes Pensaba que no lo traía Tercera partida Ya lo he encontrado Veo que sí que Veo que sí que está Veo que sí que está La matemática ¡Ay no! Mierda Lo he quitado ¡Ah! Fuck Como lo odioso Vale Y este me saca 6 de madera 6 de O sea Consume 6 de madera 45 por minuto Y te da 1 de madera Cada 7,5 por minuto Vale Necesito Claro Es que el problema Es que en juego de factoría Tienes tiempo a pensar Y aquí no tengo tiempo Y me estreso Pero bueno Es intencionado también supongo Vale 3,25 Es que va a tardar la hostia Va a tardar la hostia Mira, mira Ya viene Paco Ya viene Paco No tengo No tengo porque he cambiado a tablas Claro He cambiado a tablas He cambiado a tablas Las mates de satisfactoría No pueden faltar Bueno, yo soy más Más mates de factoría Pero Porque satisfactoría Me parece El juego que vino A cargarse los juegos de factoría Pero sí Sí, te entiendo totalmente Te entiendo totalmente A ver Podré sacar Es que claro 5 tablas Me parece a mí que no llego ni de coña O sea, necesito Un cambio En la estrategia De la hostia Mira, bellas están entrando No puede ser No puede ser, gente Los pinchos que no los saco Y dale con quitarlo Dios No puedo No puedo con eso No puedo con eso No puedo con eso No puedo con eso ¿Cuánto me queda? Es que tengo Vale, para empezar Para empezar Yo tendría que haber puesto esto aquí Yo tendría que haber puesto aquí Pero es que no llego Es que está muy lejos Está muy lejos Está muy lejos Está muy lejos A ver ¿Me mataran ya? Yo creo que sí ¿Me mataran ya? Yo creo que sí Quería probar Quería probar La Bueno, ahí le estoy haciendo un buka Que es muy interesante Que a ver si llego a la segunda oleada Por lo menos Aunque solamente me da la moneda Creo que si me paso la segunda oleada ¿Eh? Yo le doy un montón de horas A los dos Pero sí, al principio Era más reacio a Satisfactory Sí, bueno, a ver Aquí en esta comunidad Que somos de Juego de Factoría A tope Yo es Caminete, tío Satisfactory Tengo un montón de temporadas En YouTube Pero al final Me termino inclinando más por Factorio Me parece más el Alpha Y el Omega de Factoría Por eso Cuando anunciaste el juego Comparándolo con Factorio A mí me tocó la patata Porque digo Joder, es que El cariño que le tengo al Factorio Es bastante más importante A ver Lo que estoy pensando es ¿Ya se me habrá gastado esto o que sí? Sí No se puede ver Bueno, no se puede ver No sé si se puede ver Pero bueno Voy a ponerlo aquí No cambia nada No cambia nada A ver ¿Cuánto hay aquí? ¿Me lo dice? Sí, 250 No cambia nada Vale Ahí a tope Vale Ah no, este no está llegando Tampoco Vale Ahora Ahora sí Esto ya lo podemos quitar Vale Ahora ya balbuyena otra vez Y poner mazalando árboles Si no, claro Evidentemente sí Me encantaría que hubiera un modo pausa Pero claro Es que eso sería la antítesis del juego De Tower Defense O sea, no se puede poner modo pausa Es la antítesis Es la antítesis Mi enemigo Mi enemigo es la Oh, no llego a los siguientes árboles No me jodas Mi enemigo es La que no haya pausa Ese es mi enemigo natural Ese es mi enemigo natural A ver porque, claro Mi enemigo natural Y ya estaría Porque ya va a empezar el cachondeo Ya viene otra aleada Ah, no, se está haciendo de noche Sí, se está haciendo de noche Pero claro El problema es que El problema es que Vale Y ya Ah, he llegado al número máximo No, recursos No tengo recursos Vale, espérate Le clico, le clico, le clico Bueno Daniel Estamos viendo un juego Que sale la demo El 15 de mayo Que me pregunta Daniel Que estamos viendo hoy Un juego que sale el 15 de mayo La demo Factory Tower Que lo ha hecho Youth Community No sé si lo conocéis Pero es desarrollador De juegos indie Que tiene canal de YouTube Canal de Twitch y todo el rollo Vale Y me ha pasado la clave ayer Por Twitter Por esta casualidad del destino Que anunció que iba a dar la clave A la influencia y tal Alguien me etiquetó Todo el rollo Y al final pues aquí estamos Y la verdad es que me hacía Mucha ilusión probarlo Porque lo relaciona con Factory Vale, entonces Este tipo de cosas Yo le Le tengo muchísimo cariño He pasado la oleada 2 He pasado la oleada 2 He pasado la oleada 2 He pasado Pensaba que no lo ha pasado Ni de coña, eh ¡Bruh! Y sin hacer los putos pinchos De mierda No, pero ¿quieres dejar de levantarlo? Tío, esto lo odio, eh Vamos a intentar hacer esto, tío Porque la verdad es que está La cosa complicada A ver Voy a seguir Voy a seguir No me deja Voy a seguir investigando por ahí A ver A ver Uf, un camino recto, eh Ya no me gusta tanto Ahí tengo otra Vale Sigue entrando tablas Porque si yo le he quitado las tablas Le he quitado las tablas ¿Por qué me ha contado esta tabla? No sé qué ha pasado, eh Dios, que mira lo que viene ya Es que esto no es mi de normal O sea, el juego El juego me está puteando a muerte Eh A ver, espérate Venga, metedle a ese bukaque, por favor Bukaque Eso es, eso es Muy bien, muy bien, muy bien Buenos bukaques Ahí, señor A por ese, eh O sea, mira la abeja La abeja imposible Es que la abeja imposible, tío O sea, en serio ¿A quién se le ocurre meter una abeja? No, por favor ¡Ah! Número máximo de torres Ya estaría Ya estaría Trece No llego No llego No llego, es imposible Ah, y encima Espera, espera, espera Que necesito para esto también Un bloque de piedra Bueno, 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 bueno No tenía que haber pillado eso No tenía que haber pillado eso Claro, no he hecho todavía esto siquiera Nada, nada, nada No podemos No podemos prescindir No podemos prescindir gente de esto No puedo Vale, error, error, error Error Ensayo, error Ensayo, error No podemos prescindir de las tablas Porque hace falta las tablas Para hacer otra cosa No, no, se puede Vale, ya está, ya está La madera atascada La madera atascada Es verdad, tío Es verdad, la madre que me parió Gracias, gracias Aunque la verdad es que el bug Estaba saliendo bastante bien Pero bueno Nada, nada, nada No puedo poner más torres, eh No puedo poner más torres Me comen la Pero bueno, dos monedas Dos monedas Nadie daba un duro por nosotros Y hemos pasado de las dos otra vez ¡Ajá! Dicen que el otro juego Te putea Te putea Me gusta el juego Vete a la mierda Vale, voy al menú principal Voy al menú principal Eh, llevamos una horita dándole A lo tonto, eh Se nos ha Tened en cuenta que es una demo El mérito que tiene esto Es que es una fucking demo Y engancha Engancha como un cerdo, eh Engancha como un cerdo, eh Enhorabuena a Juskabinite Porque ha conseguido un equilibrio bastante chulo Para mí Difícil Pero entiendo que es intencionado Porque si las partidas son cortas Las pones fáciles Todo el mundo llegaría al final Y farmearía muy rápido Entonces entiendo que A base de hacer esto Que nos está pasando a nosotros De llegar a la oleada a uno Llegar a la oleada a uno Llegar a la dos A la dos Y te atascas en la dos Juegas un montón a la dos Hasta que pasas a la tres ¿Vale? Entiendo que esa es la gracia ¿Vale? Esa es la gracia Nada que criticar en ese sentido Eh, las torres Sí, yo creo que las torres Esto no lo tenía que haber comprado Su puta madre ¿Vale? Y esto seguramente use algo Mira, esto me gustaría Que me dijera La puta receta No me lo dice, tío Si yo llegué a saber Que la receta de esto Usa pinchos Y usa piedra pulida Te dan por el culo No me gusta No me gusta Esto me encanta Y esto lo necesito Más 100 Más 100 de madera Más 50 de piedra Esto es un bufo Muy gordo, eh Pero yo creo que compraría esto No, esto, perdón Esto La mejora de la torre básica Tío, si tienes un número limitado Mejor ponerse, ¿vale? Eh, supongo que la demo Será más complicada Y el juego final Tendrá más tiempo No lo sé, eh Yo creo que, a ver Eh, según he escuchado Lo que ha dicho Use Community Lo que quiere aquí Es conseguir feedback De la demo También, eh Tanto por las Supongo que Mecánicas y las cositas Así que vaya habiendo Y también un tema de equilibrio Porque claro, no es lo mismo Tú probarlo O con Family and Friends, ¿no? Dale ahí una probada De que la gente te dé feedback Que ya probarlo más masivamente Y que vayan saliendo más Pues mira, este enemigo tal Este enemigo cual No sé qué Yo qué sé A ver, yo por ejemplo Soy de la opinión Que prefiero oleadas Muchas más oleadas pequeñitas Más fáciles Y que vaya la dificultad Increchendo poquito a poco Porque me parece menos frustrante Que la primera oleada Ya sea como una especie De reto gordo Y la segunda un mega reto Y la tercera un súper súper reto ¿No? Pero claro Eso ya depende del jugador Yo ahí ya no tengo nada que decir Esto, ¿vale? Y ampliar el número de torretas Pero ampliar el número de torretas Seguramente se amplie por aquí De hecho Dice que en la demo No está disponible el tier 2 Ni el tier 3 Pero entiendo que esto irá por aquí Increase a corn cannon Bass damage By 4 Entiendo que es esto Entiendo que es esto Bueno, esto es el daño Pero en algún momento Supongo yo Que en algún momento Se podrá ampliar el número de torretas O eso será por aquí Ah, aquí está Aquí está Aquí está Es que claro No lo relaciono No lo relaciono Parece algo como del castillo De vida El castillo de este icono Tiene pinta Por ser diferente No es definitivo ¿Vale? Y este icono Tampoco lo entiendo yo muy bien Los enemigos Parece que te sueltan Light essence Esencia luminosa ¿No? No lo entiendo yo muy bien Bueno Entiendo que había que ponerle un icono ¿No? Tampoco luminosa ¿Cómo es la esencia luminosa? ¿Cómo es un icono? Pues no lo sé ¿Vale? Pero en fin Entiendo que cuando te acostumbras Ya está Pero este icono No sé por qué Todo lo veo en 3D Y este lo veo en 2D Yo entiendo que no es definitivo Yo creo que esto es un Un placeholder Y lo cambiará supongo yo Por otra cosa Pero claro ¿Cómo incrementar el número de torres? Pues yo pondría un más Y la torre ¿No? Quizás o algo así Algo Muy icónico Y simbólico ¿No? Y que se entienda No sé Bueno Gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya molado Me gustaría echarle Otro intento Hoy estamos a viernes Así que lo echaremos La semana que viene Yuskameriti dice que sale El 15 de mayo Que creo que cae en Miércoles puede ser A ver estamos a viernes Sábado Domingo Lunes Marte Sí Miércoles Miércoles La semana que viene Miércoles 15 de mayo 2024 O sea la demo Si os mola añadirlo a wishlist ¿Vale? Que mola un montón Y hay que apoyar el desarrollo Indie por un lado Y el desarrollo local O nacional No sé cómo llamarlo Por otro ¿Vale? Local si fuera en Valencia Yo le diría local Pero no sé ¿Vale? Dice Gelón A ver Yo lo leería todo Antes de seleccionar una torre Con pinchos Pero eso ya Cosa del jugador ¿Cómo que yo lo leería todo? ¿Te refieres a que yo pondría Toda la información Antes de elegir Que pusiera una información De la torre Antes de darle a elegir? ¿Te refieres a eso? Bueno no lo sé En fin La demo sale el 15 ¿Vale? Si os gusta echarle vistazo Yo la semana que viene Le meteré seguramente Un día y está más ¿Vale? Porque a ver si Consudo pasar de la oleada 3 ¿Vale? Jugando varias partiditas Farmeando ahí Bueno Y nada gente Nos vemos en el próximo capítulo De Tower Defense Un besote Chao 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 Chao